bueno se avecina la final del próximo domingo y aquí estamos en miami con mucha esperanza con mucha expectativa de ver un partidazo creo que puede darse porque jugará al campeón del mundo contra el mejor de todos en este torneo el mejor fue colombia por bastante margen con respecto al segundo creo que el segundo estuvo entre argentina y uruguay argentina no jugó nada bien hasta que en la copa es un equipo que está bastante lejos del rendimiento que le conocimos en catar en la eliminatoria no tanto en la copa américa de brasil y no se dejen engañar con la copa américa de brasil por la copa américa de brasil fue trabajosa fue complicada en la final incluso por momentos neymar nos pintó la cara hubo de todo en esa finalísima hubo de todo hubo de todo lo que pasa que la definición de maría fue de di maría fue increíble argentina termina ganando pero con colombia sufrió se acuerdan fueron los penales el famoso mira que te como contra jerry mina contra borja contra cardona bueno hubo momentos muy especiales en esa final entonces el nivel de argentina impresionante fue en la copa de catar y después logró sostenerlo también con el mismo plantel de jugadores en la eliminatoria pero hoy el nivel no es el mismo y algunos me dicen no fuera de menos a más río para como de menos a más si con ecuador fue pésimo el rendimiento entonces argentina tendrá que mejorar mucho su nivel para ganarle a colombia estoy seguro como dije en algún vídeo para el futbolero internacional que argentina hubiera preferido evitar a colombia porque sé que mejor está jugando y porque tiene muchas variantes porque tiene opciones porque tiene diferentes diferentes maneras de cara del partido incluso con los mismos jugadores puede plantearse de diferentes formas pero argentina no está jugando bien y tendrá que mejorar su nivel porque argentina terminó el otro día salvado por divo martínez contra canadá que es un seleccionado menor de repente pareciera que canadá es un gran equipo y no es un gran equipo argentina permitió el primer partido del 20 de junio que parezca un gran equipo o un buen equipo y en los últimos minutos del otro día lo mismo también hubo impericias propias no exceso en la confianza para seguir jugando de lisandro martínez pelotas regaladas y esto hizo que el arquero tuviera que revolcarse para impedir como mínimo el descuento como mínimo el descuento del equipo de jesse march entonces no creo que argentina haya ido de menos a más porque de menos o más que sería jugó mejor bastante mejor el último partido pero venía de jugar uno pésimo contra ecuador para mí uno de los tres peores de la era escalón y porque fue superado durante gran pasaje del encuentro y de no haber sido por la intervención del arquero no sabemos que hubiera sucedido en los penales lo que sabemos que los argentinos patearon notable no julián alexis montiel otamendi pero no sabemos que hubiera pasado si no aparecía digo martínez para pararle el penal a nena o hacer lo propio después con otros jugadores no lo que hay que marcar también es otra cuestión y es que el equipo argentino tiene una costumbre una familiaridad con el partido decisivo que no tienen los colombianos de hecho es la primera que se van a ver las caras en una final argentina y colombia nunca antes en la copa américa se encontraban en una partido definitorio nunca pasó de hecho la única copa que gana colombia argentina no la jugó que fue la del 2001 en tierras colombianas pero independientemente de si se vieron las caras y ya juegan alguna final o no yo no sé cómo va a tomar el futbolista colombiano el jugador de la selección colombia a afrontar un partido con tanta responsabilidad de quién es la presión del domingo yo creo que argentina sacó un peso grande de encima porque si argentina pierde con brasil es una derrota muy difícil de digerir si perdiese con uruguay es el clásico de río de la plata es la cargada permanente uruguay lo pasaría por una en el palmarés en la historia se iría a 16 recordemos que están 15 cada uno en cambio perder contra colombia es grave perder con colombia argentina podría perder con colombia y esto sería de gravedad o podría perder una final en un momento donde no está tan destacado el nivel y el rival está jugando mucho mejor yo creo que de todas las derrotas sería la menos dolorosa para el plantel y para el pueblo argentino perder con colombia creo que es mucho menos doloroso que hacerlo contra brasil o contra uruguay porque al mismo tiempo no hay clásico con colombia no hay clásico con colombia la victoria colombiana en el monumental del 5 a 0 es una llaga imborrable en la historia del fútbol argentino pero no generó nada así después de eso argentina fue al repechaje y se clasificó al mundial entonces no es que colombia te dejó afuera del mundial argentina fue al mundial igual y el resultado fue categórico y ese día en la cancha de river me tocó estar colombia fue arrollador y argentina hizo muchas cosas mal muchas cosas mal pero fue partido un partido no transforma una historia común en una historia única digo un partido es un partido no es que hay un clásico entre argentina y colombia porque una vez colombia le hizo cinco goles argentina en el monumental no por lo menos yo creo que no estoy convencido de decir que no no existe tal rivalidad después el ida y vuelta que se dio en el 2021 entre martínez y mina por ejemplo mira que te conozco cagón mira que te como es es un hecho que a mí no me gusta de hecho la international board luego decidió a partir de martínez que esas cosas no pueden suceder y que el arquero tiene que ser amonestado castigado no puede andar el arquero insultando desafiando al que está por ejecutar y un cambio a partir de la ley martínez se podría llamar perfectamente que es un crack total atajando y atajando penales pero que tiene esas cosas que para mí son absolutamente innecesarias aunque a él le permitieron hasta facturar con publicidades no porque el mira que te como le cuento a la gente en general aunque este vídeo es para argentina puede ser que se expanda en diferentes territorios hoy martínez en la argentina hace una publicidad una marca de hamburguesas y mientras muerde la hamburguesa el slogan es mira como te como entonces aquel partido no sólo fue el inicio de la idolatría de martínez con la gente argentina sino también un puntapié para facturar y facturar y facturar porque no para de hacer publicidades el arquero más influyente que ha tenido la selección argentina en su historia que es emiliano martínez yo pretendo pensar que el partido está 50 y 50 para el próximo domingo porque está messi porque está di maría porque está la selección argentina campeona del mundo porque es el campeón de américa porque está de pol que combate porque está mccallister que es un crack porque está julian álvarez otro crack hay muchas cosas para creer que el equipo argentino puede despertar y jugar bien porque contra colombia tiene que jugar de bien para arriba y no alcanza lo que hizo hasta el momento ni siquiera alcanza lo que hizo contra canadá si es que colombia sostiene su nivel no alcanza el nivel que mostró argentina hasta acá su mejor partido cuál fue semifinales con canadá no está cerca del nivel de colombia no está cerca el nivel de argentina contra canadá sigue estando por debajo de lo que hizo colombia en este certamen contra brasil contra uruguay está bajo entonces argentina tiene que mejorar pero tiene el antecedente y tiene a su favor la capacidad de sus jugadores que les resulte algo ya con algo costumbrista o de cierta costumbre jugar partidos decisivos jugar la final de américa primero jugar la final del mundo jugar la final del intercontinental contra italia todo este plantel este grupo de jugadores con este mismo cuerpo técnico mientras que para lorenzo un invicto impresionante una campaña notable los felicito desde acá néstor lorenzo es increíble lo que logró en tan poco tiempo lorenzo y este grupo de jugadores no jugaron nunca una final entonces ahí donde creo que se equiparán mucho las cosas porque si fuera por nivel futbolístico y por lo que hemos visto en este mes de competencia 20 23 24 días colombia está jugando mucho mejor que argentina pero de ninguna manera creo que pase a ser el favorito en la final creo que es una final pareja empardada chiquitita complicada que tendrá largue eso está bueno y que podría tener la definición desde el punto del penal y allí argentina me parece siempre tendrá ventaja en tanto y en cuanto digo martínez sea su arquero como lo ven que piensan me encanta saber ustedes dialogar que me conteste que nos escribamos se ha llegado por redes sociales o acá por por el canal de youtube por ejemplo no libero martín oficial de le pido que se suscriban si están por acá viéndome suscríbanse sean parte de la comunidad venga no sea malo dale los estoy esperando costo cero trabajamos un montón para darles material contenido a cambio de nada les pido un like le pido la suscripción y les pido que activen las notificaciones futbolero una maravilla la cobertura que han hecho de la copa américa de la eurocopa tanta gente desplegada por todos lados tantas buenas opiniones tanta gente con autoridad para decir chapo